Reunimos todas las pruebas, el informe médico veterinario, las fotos y llevamos todo. Y en Cotriba también pasamos todo a la Comisión de Bienestar Animal y Maltrato. Y bueno, estamos esperando a ver cuando el juez nos llame. ¿Se trata de una sola persona o hay más involucrados en este hecho? En esta ocasión, estos dos perros que él mató, era el solo. Pero en los otros casos donde asesinó caballos, puede que lo haya hecho con otra persona porque además de la chacra policial, hurtaron chanchos, hicieron factura y vendieron factura. O sea que me parece que en esa ocasión tiene que haber sido más de él, mi solo. ¿Estamos hablando de hechos aislados o se había montado una suerte de industria para tal fin? Sí, él reconoce que él ha carneado muchos animales, inclusive animales del mismo zoológico. Cuando faltaban, que faltaron, hubo faltantes de animales, fue él. Sí, pero como que hechos aislados, no sé, una empresa ya no, creo que no. ¿Cuándo esperan que la justicia tenga novedades sobre este asunto? Ah, yo pienso que va a ser en breve, pienso que va a ser en breve. Y Cotriba también, desde el punto de vista que es maltrato animal, está bajo la órbita de Cotriba, pero también está vigeato y bueno, entonces también es penal. Y bueno, como dicen, es inimputable por ser enfermo psiquiátrico, bueno, entonces tendrá que estar en un manicomio. Vamos a hacer hasta las últimas consecuencias las denuncias, ¿no?